Señoras y señores, bienvenidos a otro video más de Guzmán o Noticias. Espero que estén bien, espero que estén pasando un lindo fin de semana. Una semana bien activa en noticias, tiraderas, conflictos y sorpresas. ¿Sabes quién tiene tres hijos? O sea, solamente sabías que tenía dos. Bueno, yo sabía que tenía dos. Y resulta que tiene tres. Entonces, otro voy a decir aquí ahora mismo. Pero antes quiero comenzar recordándote que si estás interesado en comprar los cigarros de Chacán Contáltame, 813-966-1121 Espera un momentico que ahora este muchachón aquí se me metió en el medio. 966-1121 Contáltame Los cigarros de Chacán Para que los tengas en tu local, para que los puedas fumar tú solo si quieres. Si eres consumidor nada más y no quieres revenderlo de nada. Pues contáltame, se pueden vender individuales también. Otra cosa, recuerda White Money, el muchacho que vengo diciendo hace rato viene duro. Échate para acá el dembocito. Oye, 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 oye síguelo síguelo en instagram white money w y de money caballero el otro día después de la tiradera de acto se fue en vivo estaba en una prueba de sonido está por europa en españa estaba creo que miro ya por italia y en michael está en esta prueba de sonido número uno dijo que la tiradera la canción de su vida tiradera de su vida a 2 se la iba a hacer él y número 2 confirmó que no va a hacer que la gente espere desde europa va a ser la canción y va a hacer el vídeo me van a un poquitico de lo que me dijeron para la gente que me limpe estamos aquí yo tampoco creo en nadie es para aquí y para allá el mejor tema de tu guía te lo voy a hacer yo y un par de días es momento es momento de lucirme por comprarlo nos han pedido la vida entera subestimando a todos los enemigos nos siguen mandando no 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 Hay que aprovechar todas estas cosas, la gente paga y eso y a ver quién es que gana improvisando con toda la cueva entera. Yo no soy poco trompar, la batería no vamos a rimar, no vamos a hacer una tarjeta esa. Aquí lo que hay es que buscar plata y aquí lo que hay es que encontrarlo. Yo, yo solo, es que me conoce sabes que yo me gasto solo, solito, 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 ya que me gane, que me gane. Vamos a hacer algo grande, vamos a pensar en grande, vámonos para todos los entes y vamos a improvisar, salir para afuera, improvisar, y que todo el mundo pague su dinero y que se me echen eso de verdad. Y si quieres sumarse, si quieres sumarse, si quieres sumarse, si quieres sumarse. A ver si yo, aunque hay que pensar como te amo y porque es una bestia y porque está en tanje en lo que hace y es un tipo serio, es el beat. ¿Me entiendes? Y a ti te tengo tremendo respeto, no lo voy a decir, te tengo tremendo respeto, porque siempre, ¿me entiendes? para cobrar, cobrar y todo lo otro, pero ya, las cosas se fueron de control, entonces vamos a hacerlo así. Si no es eso, vamos para allá, estamos en los Estados Unidos, vamos allá, a ver si podemos llenar eso ahí, a ver si la gente aporta algo aquí a la cultura. Yo estoy dispuesto a cualquier día del año, a cualquier hora. Dicen que el insuleto está muerto, pero yo tampoco creo que está ahí. ¿Me entiendes? A ver si quedó después. Es verdad. Es lo único que todos los días hay que hacer. Ah, es el juego. Quien quiere que cambie los ritmos para batalla, a ver quién es más besante. ¿Me entiendes? Aquí está el Tenerife en la playa de sonido. Ok. La playa, mi gente, lo dije y lo sigo diciendo, en la cuya no hay un peso. Ok. Eh. Fíjate eso. Yo no creo en nadie. Nunca he creído en nadie y voy a creer en nadie. Ya en esta altura del campeonato no hay nada que demostrar. Ok. Ya yo gané. Y te voy a hacer la mejor canción de tu vida. Te lo juro, mi madre. La mejor, la mejor. Le hicieron de todo, 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 todo. No, 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 no. No se lo que me da. Estamos trae ahí, assene. ¿Qué es? Estamos trae ahí, donde te quedes. Yo, yo quiero cualquier cosa. Si donde yo vengo no tengo mojepaladares ni dentro de otro, déjame un arco rico ahí, trae ahí. Pero yo siempre he visitado, entonces yo siempre me he hecho el bobo, sino que no me descubran. Yo no quería que me descubrieran. Y ahora, a Lucí se va a ir visita. Antes de ver, todo es plata. Entonces, a Lucí se va a ir visita. Entonces, ahora no se maquillan. No creen nadie. Y esto es un consejo para todos los jóvenes que están empezando. Si no creen que en ti, no creen nadie tampoco. Ok. Primero Dios y después tu mujer. No creo en nadie. Ok. No sé eso. No sé. ¿Te rompo? Ah, me robaron. ¿De dónde es el rompo? ¿De dónde es el rompo? ¿Ustedes que saben? ¿O qué es el rompo? ¿Rom Cacique? ¿Rom Cacique para el Cacique? ¡Rom Cacique! ¡Ay, cobre! ¡Mira el rompo que va a traer ese hombre! ¡Rom Cacique! ¡Tené un presidario aquí! ¡Rom Cacique! ¡Rom Cacique! ¡Rom Cacique! ¡Rom Cacique! ¡Rom Cacique! ¡Nocha el rompo! ¡Nos con cada uno! ¡Abo obstáculo! ¡No! ¡No con cada uno! ¡No con cada uno y el Chimo defensa! No se dan cuenta que no son nadie No se opinan, hablan A uno en fondo, a uno en fondo Esto es lo que pasa Así Qué rico se ha puesto La gente sabe Aquí estamos en Tenerife Se permane en Alicante Se permane en Roma Esto es el festival de Roma Vamos a andar también con Corino Qué rico se va a hacer Uno siempre cantando Con su cita Y de todos modos Las cosas fueron bien y van bien Dime el dúo ahora De la gente que tiene el ojo Lo que está pasando Y uno de mí esto es diestro Pero diestro Atando los pies Ay Dios mío Qué rico Yo no se ve la tienda Mira la tienda Y de todo Yo dale Gracias. 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 En este momento de pelea, toda mi vida, es que me pasaran el balón, no entiendes, nadie entiende lo que estoy diciendo, de los D. Toda mi vida esperaba este momento, se ve que en terreno mirara el número y era, como no se ve, todavía viviendo esto, ganaderos pero ya cuando terminé, le hice mucho caso, 2 y 2, pam pam pam, si ganaste las 2, eso es cosa cubia, si yo gané las 2, eso es cosa mía, ya nos desobamos y nos dijimos cuánto cosa mía, pero contigo termine, tú dile ahora lo que tiene la gana, que ya el caso que te iba a ser, te lo dice, que usted nunca estaba a mi nivel, usted si, no, usted le conoce en dos cuares y un comité, a usted le conoce dos cuares y un comité, ya, ahora ya con el otro, ahora, ahora es que me voy a vestir yo, de ala, pam, lindo, ahora es lindo y perfumado, limpio, planchado, perfumado, lindo, lindo, ahora es lindo, ya, 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 ya 2 3 4 3 4 5 5 7 7 8 9 10 Ya sacaron la cara por ti, ahora tú. Siéntate a mirar, siéntate a mirar ahora lo que voy a hacer. Hey. 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 Bsk. A detrás de tu camis. A confidence en tu camino. Ya. Ya. Bish. Uh. Ah. Sino Selector Sino Selector Sino Selector Sino Selector Ya que Sino Selector ¡Suscríbete al canal! 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 baloncesto yo no lo sabía y se encontró con sus hermanos y la pasaron muy 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 bien felicidades por ellos resulta que se invitó pues quiere que los raperos le escriban por dm dice el rapero que tenga algo que decirme recuerde hacerlo por privado por donde mismo escriben para pedir los fits eviten evitemos malos entendidos feliz sábado parece que sirvido pero ya está haciendo la tarea y ya se puso a hacer su tiradera mire para estas historias que soltó en micha donde ella confirma que ya la tiradera se está haciendo y le mandó unos cuantos mensajes a ellos y 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 Otro que se lanzó Y se la dio a Ardo A la aldea Y mandó fuerte mensaje Para el Micha Y otros reyes doneros Fue Candyman El mismísimo Candyman Mire para acá Todo lo que dijo Candyman Que por qué se meten con las deas Si esa gente no está listo para la guerra Esa gente Según él Son la guerra Mire para acá Lo que dice Candyman ¿Por qué se tiran? ¿Por qué tiran? ¿Para qué tiran? Si con el flow de Ardo No van a poder Esa gente nació para la guerra ¿Cómo vas a tirarle a una? ¿Tú sabes lo que le tiran a Ardo? Porque lo que quieren es rating Hacer un legado Un legado Pero yo le tiré a Ardo No le tires a Ardo Que tienes el flow de palo ¿Entiendes? La gente que te sigue a ti Sabe que tú eres la copia de Calderón ¿Entiendes? Usted es la copia neta Usted no va a ir a Puerto Rico A cantar un concierto Lleno de flow de Calderón Que va a decir Pero por qué tú Al maestro nosotros Lo hace mejor que tú ¿Entiendes? Y los cubanos pensan Ah, el bicho es salvaje Todos ustedes son unos muertos De hambre con él también ¿Entiendes? Muertos de hambre en el oído Porque hay hambre Hay hambre de dinero Hay hambre de ropa Hay hambre de oído Hay hambre de prenda Hay hambre de rubia Hay hambre Hay hambre de carro Hay hambre de todo tipo de hambre Yo me río Porque yo sé Como yo conozco La filosofía existencial de la vida Quieren que le enseñe El libro de Buda Para que ustedes lean a Buda A mí me da gracia Porque hay una cantidad De analfabetos cubanos Que creen que el mundo Los va a decir Ay que flow tiene Mira que lindo canta A ver Para todas esas cosas Ahí está Puerto Rico Panamá Este Dominicana Los colombianos O sea como hay países Con una gama De una cantidad De cantantes Con de todo Carros Mansiones De todo Ahí Para mirarlo a ustedes ¿Tú estás loco? Ustedes lo único Que lo miran a ustedes Son los que en su mente En banda En masa Tienen en su mente Miserable Me estoy portando mal ya En su mente Que estos cantantistuchos De Cuba La gran mayoría De todos Los pingatoneros Que así lo bautizo yo El papá del reggaetón En Cuba Que van a ser Una historia internacional Los mundos El mundo El mundo latino Lo que estén mirando El churre Que ustedes traen De Cuba Para acá Para Miami Pero y ese flow De acá Ahora el otro El tema Estoy vacilando Estoy bachateando Los atos Para calentar J.K.Foreval La bugarrona de Cuba Que ustedes saben bien Que es tremendo bugarrón Que yo busco fotos Y todo De su marido Y todo Para que no hagas pensarte Que yo no hablo De los hombres Porque cuando se habla De un descarado Se le hace tierra Y se le dice ¿Quiere ver? Entonces Sacó un tema Que el que te mata Por tarro Tarro muere El primer tarro Él Porque por algo Ya está tirando Y el primero El que le toca Es el de en el futuro Tú vas a ver ¿Me entiendes? Es el primero El que habla de tarro Porque tiene preocupación Con eso Si aquí todas las mujeres Son libres Y ustedes tienen Tres y cuatro maridos Déjense de parte de respeto Que aquí cuando tú Las mujeres aquí se gobiernan Y aquí si te echan El guardia para arriba Y aquí tú no vas a hacer nada Pártale la cara Dale Que te van a meter La guardia me dio Cinco años Dale Hacer paz ahí en la prisión Dale Al negrón Déjense de parte de respeto Estoy bachateándolo todo Porque puedo Todos ustedes Flow Todos ustedes Los cuanos Del pingatón completo A todos Los voy a bachatear De por vida ¿Sabes por qué? Porque ustedes no tienen flow Para contracticarme a mí Y su público Está consciente De que si me paro En un concierto Con ustedes Cayéndole mal Por decirle la verdad Nunca cae el mal Por decirle la verdad Ahí a ustedes Mi flow los machaca Y los obliga A la sumisión Totalitaria Y Arrodillativa Sí maestro Sí Sí Porque ninguna A ninguna de estas perras La voy a dejar tranquila Nunca en sus perras vidas ¿Por qué? Porque no pueden olvidarse Sus hijos de mi nombre ¿Estás loco? No es por ello Los hijos De toda esta reggaeton Cubatonera Todos los hijos De todos ustedes Van a crecer Viendo como yo los humillo Ellos van a ser cantantes Van a ponerse gafas ¿Qué papá? ¿Cómo hago a él? ¿Qué le digo? No, no va con él No, que él es el humillador De estrellas cubanas falsas Que salieron del fango A mí ninguno de ustedes El público cubano Tiene que saber Quién es el castigador De todo el pingatón completo ¿Me entiendes? ¿Qué es reggaeton? ¿Cuál reggaeton? ¿Tú también sabes? Son chuchumecos Unos charranos Uno que yo Lo cojo Y lo desnigro Y a mí no me tiran ¿Por qué no me pueden tirar? Porque saben Dónde está el respeto Del pánico Las guerras conmigo Son para siempre Dale, cójala Que te coges la brujería Que te son brujos Arriba Arriba Que tú eres santero Dale, brujo Con la brujería Criolla Cubana Que conmigo no camina La mía de nigeria La mía de nigeriana ¿Viste? El enemigo soy yo ¿Te gusta la brujería? La brujería A todos ustedes No le va a quitar El flow de santo Ese que ustedes le meten A la música Que el maestro repartero Del reparto Del gran chocolate Esa música que hizo él Yo a ustedes De ahí para allá La heredaron Para cogerse Y desparatarse Porque los repartos de chocolate Están ahí carajo Te lo meten Una mezcla Por aquí Te lo meten El bucket Son indiscutibles El que diga Que está mal hecho Es un envidioso ¿Entiendes? Ahora de ahí para allá Todo eso Los demás están Loco por coger su trono Loco Choco Mira lo que quisieron Los reguetoneros de Cuba Lo que hicieron conmigo ¿Entiendes? Así mismo Quiere hacer contigo Te lo prometo Porque nadie quiere Muchacho La gente lo que quiere Un legado Tú no estás mirando Al Micha Ahora tirándole ardo Micha Tú eres muy falso De respeto Para tirarle ardo Tú no tienes moral Para tirarle ardo ¿Entiendes? Y todo Todo el gremio de Cuba Toda la raza cubana Cuando quiera competir Con alguien Primero Miren como suena Y después Dejame hablar ¿A dónde va a llegar Esa mierda? ¿A qué país Le exportamos La mierda Que están haciendo? ¿A Colombia? Allí te van a caer Los capos Te van a caer La tiro Salta esa gente de aquí Si vas a Dominicana Ya tú viste Que un dominicano Le dijo a Harrison Sal de jarro De aquí Que ustedes El lenguaje de ustedes Ustedes no van a venir A contaminar esto Con reparto Con dembow Ellos no quieren nada de eso A ustedes Ustedes no respetan Los géneros Ustedes quieren imponer El género Pinguero cubano En el mundo Eso no va a suceder Eso es para los cubanos Pingueros Regados en el mundo Eso sí te lo puedo garantizar Y entonces Como yo no tengo que ver nada Con ese flow Pinguero Le tiro a ustedes A su familia A los muertos De su familia Para dejarle un legado De mal pensamiento Todo lo que hacen los cubanos Todo el pingatón Completo Todo eso Todo eso Todo eso Todo eso Es pinga Lo digo yo El rey del Aquí los que tiran Siempre han sido Jardos Y esta gente El vi Silvito Marichal Los tiradores Ellos nacieron tirando Y cuáles eran así Espérate ¿Quién es? Ve acá Ponte ahí Ponte ahí Pon al micha ahí Un poco de leche Dale Sale de carajo Que tú estás desconcertado Hijo Fidel El otro Ven acá Tú eres rapero Requetonero ¿Qué es lo que tú eres? No No te preocupes Ni leche Este es un infeliz El otro Ven acá Jake Ven acá Échale el bocadrón Un carval de leche Dale Negrón Dale Eso perra Eso es lo que le voy a hacer A todos ustedes Toda la vida Y no se puede morir Ninguno de mis enemigos La familia va a llorar Maduro Las lágrimas van a salir de sangre De los ojos Pues se las voy a sacar a las madres Eh no llore ahora Él llora siempre Te lo voy a recordar Ustedes necesitan ser degradados Ante la humanidad Por un hombre Y masacrados Por los raperos de Cuba Del hip hop Por hacérselo de la moda Hacérselo del contrato Hacérselo de los zapatos Hacérselo de Todos ustedes son unos desconcertados Que aquí la historia Se la tengo A todos ustedes Bien ahí Con mi equipo de trabajo Todas las alabancias A Fidel Castro Al otro Si hay que respetar a Fidel Hay que respetar a Canel Todos ustedes Todos ustedes Están Y serán Humillados Por Candyman Por placer Esto no es por una competencia Ni quiero que me escuche El público de ustedes Ni quiero que yo me fui de Cuba Para expandirme al mundo A mí no Pues mira Ustedes van a verlo Con una guerra resistencial Perro Yo me meto con sus madres El que Mis enemigos Y dicen Ay Candyman No te metes con la madre Que no Que es lo único Que lo único Que le puede doler A un cubano en el alma Es eso Porque ya perdieron la vergüenza Tú le dices De carajo Maricón Ya se usa Bugarrón Y que Ustedes no se han dado cuenta Que no se respetan Ustedes no se han dado cuenta Que estos maricones No se respetan ¿Entienden? Yo no le voy a respetar A ninguno de los que son Enemigos míos No tienen que hacerme caso Lo hago por sus públicos Y por sus hijos Ustedes son de cara A ustedes no les duele nada A ustedes yo lo sé A ustedes ¿Por qué usted cree Que yo les digo Todo lo que a mí me da la gana? Ustedes van a ver Que el tiempo Va a seguir pasando Los años Van a seguir pasando Los meses Van a seguir pasando Y yo les voy a poner El dedo que nadie Le va a poner a ustedes arriba Por una cuestión De que capricho personal Existencial Necesito Que su familia Cuando crezca Sepan mi nombre No por ustedes Imagínate un tipo Que lo que quiere Que su familia A ustedes La de mis enemigos Existenciales Me estoy portando mal Me estoy portando bien Estoy haciendo bien El trabajo existencial ¿Quién es el reggaetón De Cuba? Tú, Micha ¿Quién es el reggaetón De Cuba? Tú, Alexander ¿Quién es el reggaetón De Cuba? Tú, Jacob ¿Quién es el reggaetón De Cuba? Tú, este ¿Quién más? A ver ¿Yumi? ¿Quién es el reggaetón De Cuba? Tú, Químico Todos ustedes Como todo aquí Lo que sube baja Yo les digo a ustedes Como vuelvo a cuatro generaciones Que todos ustedes Van a bajar Y el que no Va a ser olvidado El que se ha olvidado Va a ser recordado por mí Y el que caiga Seré levantado por mí No te caiga Y ponte ahí Que si no No tengo enemigos Ustedes no saben Lo que se han buscado Ignoren esto Recuerden Cuando hayan tiempos De dolor verdadero Después no lloren Con el Candyman Que yo estoy aquí Esperando los momentos Más dolorosos De la vida No sé cuáles son Un año Dos años Tres Tengo cinco Faltan cinco más De humillación total Faltan cinco más De humillación totalitaria Faltan cinco más Hasta que yo me muera Nada más Para que mi nombre Trascienda a través De cada cubano En mal ¿Entiendes? Conozco Ese tipo Tú lo conoces Sí, no me hablas Ese tipo Tú, oye Tú conoces acá No me hablas Ese tipo En mal Porque todos ustedes Conocen al diablo ¿Entiendes? Todos ustedes Conocen al diablo Ustedes todavía No han conocido a Dios Ustedes conocen a Dios Que si ustedes Los reguetas Los pingatoneros De Cuba Conocen a Dios Ustedes no conocen a Dios Ni a Ustedes conocen a Cristo No conocen a Cristo Ustedes a quien conocen A su padrino Yo también tengo padrino Aquí todo el mundo Tiene que Atrás al diablo metido ¿Entiendes? Y adelante Tienen a Ay Dios mío Dios Sálvame de la muerte Del olvido A mí no me hace falta Que ustedes me recuerden Yo los obligo A recordar mi nombre Con buena música Buen flow Y le tiro A quien a mí me dé la gana Y después le digo Esto no es amenaza Esto son cosas reales Míralo aquí ¿Entiendes? Es real Esto es real No es que yo Que tú eres real Que tú eres Tú lo que eres Rumbero Tú lo que eres Un gritón Tú lo que eres ¿Qué es lo que tú eres? Ya Tú sacaste con esa cultura Al mundo Ustedes piensan Llegar con eso Son muertos de hambre Todos por necesidad Y ya Te coge la humillación real A partir de ahora A partir de ahora Cojan vergüenza Los pingatoneros cubanos Cojan vergüenza Y me le quiten Al cumpá Cumpá Si ustedes no hacen eso Yo les voy a decir a ustedes Qué tipo de música es esa Porque eso no es reggaetón ¿Entendieron? Para que el mundo No, pero ya lo sabemos No me interesa No lo repitas más Porque te molesta Sí Eso es lo que quiero Que te moleste Este Quítenle A todo lo que ustedes hacen En Cuba Y lo que están aquí Quítenle esto Mira Porque eso es un protestador Ahora quiero que le quiten esto Si ustedes no le quitan eso Ustedes son unos descarados Reggaetón cubano Eso no es reggaetón En nada Inventen algo Para que se ganen El respeto De los verdaderos Mundialmente Y es mío Es muy importante Porque yo sigue eso Yo conmigo Ustedes decía Si mientras ustedes Los capitalinos Se hagan los desentendidos Conmigo Van a quedar en la historia Cagados ¿Me entienden? Porque aquí ustedes El que le mete el pie Son de verdad Con el flow ¿Quién es? Candyman No, si le tiran Le dan pauta A mí no me hace falta Que ustedes perros Malditos Me den pauta Yo soy el que le va a dar pauta A ustedes ¿Entienden? Una pauta es Te moriste Y te doy pauta ¿Entiendes? Para que la gente Crea en mi maldad Si no, no creen en mi maldad La maldad se demuestra A nivel global Se murió ¿Dónde estás? ¿Para el cielo? ¿Tú te vas a llevar A ver para el cielo? Es un becaro Dale, dale para que tu familia Me recuerde tu vida Y los días de tu nacimiento Si me entero Te doy un retoque Para que vuelvas a nacer Conmigo no se juega Ustedes los cubanos Siempre quisieron destruir Lo que saben Que no pueden destruir Que es una historia real Una leyenda Con película El premio Y yo tengo dos premios Uno en Panamá Y premio En premio coral Con sus premios Sus cosas Ustedes van a todos Escúcheme bien Pingatón completo Que a todos ustedes Si por mí fuera Ahora me mentir Que yo cojo A cualquiera de ustedes Y le digo ¿Dónde nos vemos? Y ustedes dicen No, no es para eso Si tú eres guapo Tú tiras Que es lo que tú eres Entonces para que tú Escúcheme bien Pingatón completo A ustedes les digo ¿Dónde nos vemos? Vamos a firmar editoria Y ustedes van a decir que no ¿Entienden? Ustedes son dieguas todas A todas las voy a aplastar Por robarle Al reggaetón Esto Mira El compá compá Y a partir de ahora Se lo voy a decir ¿Qué tú haces con el compá Puesto en tu canción? ¿Eso es reggaetón? No Quítaselo Y como tú no se lo vas a quitar Me voy a rescingar En tu productor En tu mamá En tu hijo Para que vean En la historia Cuando pasen los años Que recordándola también Para que no se los olvide ¿Quién fue el que le dijo a ustedes Que ustedes no son cantantes de esto? Quítenle a toda la mierda Que inventaron en Cuba El compá compá Para ver a qué suena Que estoy curioso Por oír eso Y si ustedes logran Hacer algo Sin compá compá Yo lo respeto Pero ustedes le roban Al reggaetón Y después niegan al reggaetón Y después dicen Que ustedes son el reggaetón Y yo me rescingo En la madre De todos ustedes juntos Los pingatoneros ¿Entienden? El que quiera hacer Una historia de verdad Que me llame Que yo voy a ir Con el armamento Que ustedes quieran Menos con armas de fuego Que suena de hombre Y se muere con el cuchillo Atravesado en la garganta Así como se debe morir No con un tiro Un tiro no se siente Te muere después Entonces Oyeron Pingatón completo A partir de ahora Me voy a poner A rescingarle La existencia A su existencia Porque yo de los cubanos Ni de ustedes Ni de su público Ni de los promotores Ni de su cultura Ni de pinga Quiero nada Yo soy un radical Existencial Entonces yo les quiero Les aconsejo Que le quiten el Kumpa Kumpa Toda mierda Que ustedes hagan Que eso es lo único Que yo quiero Que ya ustedes definan Quiten el Kumpa Kumpa Del reggaetón ¿Qué hago yo? ¿Entienden? Y Ustedes estarán en paz Conmigo Mientras ustedes Utilicen el Kumpa Kumpa Del reggaetón Ustedes vienen Van a ver Que es lo que es Una guerra existencial Porque yo de la raza cubana Sumisa, ratra, churrosa Y de cara No quiero nada Yo nada más que quiero Algo Un recuerdo Si quieren De los cubanos Que tienen moral En el oído Y moral En el corazón Y moral En la cabeza ¿Entienden? Porque el oído cuadrado De oír La misma música De todo el mundo Repitiendo lo mismo Por eso es que en Cuba Ya se está cambiando Obligado A base de bochorno Le voy a cambiar la bola Porque yo soy bochorno Y los reto a todos A que me enfrenten a mí Con el armamento que quieran Me lo pongan más de fuego Porque, ¿sabes? Es que están escondiéndose ¿Ves? Tú vas a decir como los cheris Para estar ante mí Mentira, eso no existe ya ¿Entiendes? Tú no lo vas a hacer Entonces, lo que vas a hacer Es como ustedes quieran Oyeron, pingatón completo Voy ahora La teoría mía es Quítenle el compás, compás Que voy para arriba De productores Familia de productores Para que Se le caiga mal Todo el que oiga Con esto En un background De lo que sea De timba De reparto De lo que sea Para prostituir El reggaetón Y hacerlo pinga Y ustedes Coger a todo A todo el que cante Diferente Ustedes como yo ¿Entiendes? Y Ustedes van a ver Pingatón completo Con mamá muertito Y a partir de los siglos Y los años Porque yo me quiero morir así Es una decisión Voy a humillar A nivel Que nadie nunca Va a poder hacer Lo que yo hago Para cuidarse Su triste imagen A mí mi imagen Me toca a los cojó Y a la música Me la paso por aquí Y esto Me estoy portando mal Estoy actuando bien ¿Entiendes? Te hago una dramatización Fílmica Que estoy preparando Para películas de Hollywood Que se llama El asesino De los corderos silenciosos ¿Entiendes? De los No, silenciosos no Porque los silenciosos son Ninjas El asesino Del silencio De los corderos ¿Entiendes? Por de cará Que son todos ustedes Todas esas cubas Que trajeron aquí A toda esta cuba Que ustedes han traído Defiendan esa mierda Que trajeron Que aquí tienen Al gran castigador Humillador celestial ¿Entiendes? Que conmigo sí que no es solo Yo te cojo con el flow Te humillo Y te digo ¿Qué es lo que tú cantas? Y ya ¿Y qué tú quieres? Que te improvisen reparto Y te cojo actitud Y te despadrille Todo en tus conciertos Entonces para mí Eso es jugar a la casita ¿Entiendes? Ustedes no son artistas Ustedes son La mierda Que parió La revolución cubana Con su sistema de vida Y su sistema de vida Lo transmiten En sus ideas musicales Y en su hambre Existencial Todos tienen hambre existencial Todos por ego Quieren ser alguien Y dejar un legado De algo Algo Yo hice algo Micha Todo el que caiga En las manos De los raperos De hip hop de Cuba Serán degradados A través de la historia Porque esa gente Nacieron para pensar guerra Y ustedes nacieron Para llamar la atención A través de una guerra Que ustedes no son guerreros Ustedes son descarados Comunistas Doble moral Vendidos por plata Porque aquí todo el mundo Sabe que un cubano Sin nada Y sin plata Es nadie ¿Quién es este? Nadie El cubano ya no es nadie Dime tú sin plata Y ustedes saben bien Que si no hacen algo Para que mencionen Su nombre En algún lugar No existieron ¿Entienden? Y aparte Yo estoy aquí Para contar el cuento Tía Tato Cuenta Cuento Yo estoy aquí Yo no tengo nada Que perder Y ustedes lo saben Yo tengo más bien Que ganar ¿Qué? Decirle al mundo Miren la música Que hago yo Y mira la mierda Que hacen todos estos monos Les gusta Y el mundo me va a decir Como siempre me dicen Eso no existe Y yo a través del mundo Lo humillo a todos ustedes Con su mierda Y su fango Su guapería barata Pues recuerden Que a esta nueva generación Que tiene furia de guapo Que tiene en su cabeza Un eribanga Les aconsejo Que me llamen Para darle unas clases De cómo es que se coge el cuchillo ¿Entienden? Y ustedes van a ver Ahí a sentir La presión existencial Ustedes toda una vida Anción envidioso Todo el cubano Pinguero Toda una vida El sufrimiento De toda esta negrera Cantando pinga Él envidia Está dentro de los genes Más La que se le van pegando A través de la impotencia Yo quiero ser alguien No eres nadie Cuando llegue a ser alguien Ahora voy a humillar Porque nunca fui nadie Ustedes nunca van a ser nadie En el mundo del flow Pingatón completo Ustedes no tienen flow Ustedes tienen Para ustedes Es que ustedes entienden Su mierda Porque crecieron Con esa mierda No es normal No se puede Hasta el picadillo Yo lo siento rico a veces Ay que rico Ay se me está olvidando Que fue la miseria ¿Entienden? Yo no como ni picadillo Aquí Para no ver Que es picadillo Aunque sea de re Ustedes Arrastran con su miseria Su lenguaje miserable Su mierda Y yo estoy aquí Como cubano Orientar la ley del reggaetón Tirándole a todos Diciéndole No es para que me tiren Es para que carguen Con la cruz de la verdad La cruz de la verdad Que ustedes no tienen clase Cantando esto Ustedes son chusmas Bulleros Autotune Dobladera Y lo que dan Es asco Y yo como que lo puedo Adicionarles Estoy dando Unas clasecitas Para que ustedes vean Que se le mete Al ratra Al regga Todo Que aquí hay dominio En todos los estilos A nivel clásico No la charraná Que hacen ustedes Que lo que da es asco Lo que pasa es que la masa A la mierda Cuando está criada La masa Está criada La masa Mira todos los cubanos Están criados Con hambre y miseria Y que es lo que hay en el oído Lo que oyen allí Cuando vienen para acá Que es lo que hacen Ahorrar para comprarte tu cadena Para que te vean Para que Ustedes son una raza miserable Que tienen que liberar Primero a Cuba Y llenarse de valor Y desarrollar el país Y no estar viniendo A otros países Echar guapería Decir que son el del bobo Así que Miren malditos A todos ustedes Con familias enteras Ustedes no me conocen a mí Satanás vive en mí Pero me estoy entregando a Cristo Miren Mirenlo ahí tatuado Dije déjame tatuármelo Porque para ver si me tienta El cristianismo en las venas Porque yo El Satanás vive en mí De una manera natural O ustedes no lo ven Que ustedes yo lo tiro De una manera especial Que ustedes El pingatón completo Va a ser humillado Por el líder Del movimiento del reggaetón Y humillado Por el líder Del movimiento El hip hop Cuba Que el que se lo ganó Tienen que sufrir Esas consecuencias Y todos los habladores De ping Que defienden A toda esa mierda Que canta por y para allá Eso es un gusto personal Lo que ustedes tienen Por eso depende Pero eso es pinga Aquí los salvajes son los boricuos Que son los millonarios Son los que están en el mundo Y son los conocidos Ustedes nunca van a llegar a ese nivel Por charraneros que son Y muertos de hambre Perros No les gustó Como les estoy diciendo esto No les gustan Estas humillaciones reales Ahora los matos Golpe ¿Cómo se trata los presos? Con golpes Por que si yo soy clásico Yo soy un insulto Un clásico Que quiere guerra Con todo el gremio Dale conmigo Tengo que decirle a tu novio Que no se deshacere Y que no te maltrate Que si te quiere Que espere Llevo mucho tiempo Pensando en ti No compitas Nos voy a humillar a todos Con todo el estilo Por placer Toda la vida Para que vean Que malo es Humillados todos Fangueros De carajo Charteros Lujos Malditos Jugarrón Aprendan a cantar Que yo estoy aquí Para audicionarlo a todos Y el que no apruebe Y se prepare Yo conmigo rocker Porque acariciarte el cuerpo Vete a lo que tú quieras Que yo te complaceré Conmigo el paque Porque acariciarte el cuerpo Vete a lo que tú quieras Mami Vete a lo que tú quieras Pero no me maldifiques Que yo De ser sincero Tampoco mal Interpretes mi lengua Para las mami Las mujeres educadas Para el mundo Llevo mucho tiempo Pensando en ti Respeten Vete Que te sale tu boca Es que hay que ser un padre Se lo avance Y yo no te miento ¿Qué me gusta el problema? Llevo mucho tiempo Pensando en ti Con ganas De pesar Que su radio Su hija Y su hija Al que le guste el problema Los soldados Se meten a soldados Porque les gusta la guerra Los demás es movería Los demás es mentira Una justificación Una por mi patria Mentira Lo que te gusta es la acción Te gusta matar ¿Entiendes? Te gusta sentir esa adrenalina Si no, no te metes Si tú sabes bien Que tú vas por una guerra Donde te van a tirar el tiro Y te van a matar también ¿Qué tú haces ¿Para qué te metes el soldado aquí? ¿Para qué te metes el soldado? Mentira, tú todos los soldados lo ves riéndose en la guerra. ¡Ah! ¡Me engriazca! Que lo he visto yo aquí. No me tengas mintando que me la sé todo. ¿Viste la película que te formo con la verdad? ¿Entiendes? Yo lo he visto ahí en Ucrania. Mira, mira, mira. ¡Tírale con el cohete! Y se están riendo. Y le están dando tiros, le están matando. ¿Por qué te metes el soldado? Porque te gusta la guerra, cabrón. Te gusta la adrenalina. Entonces yo te digo la verdad. ¿Entiendes? Que la que tú no quieres oír. No te hagas el soldado por la patria. Te gusta el soldado. Le te gusta la guerra. Naciste para guerra y lo que te mete un ideal. No, que yo por la patria. La conciencia. Mentira. Ahora es la bomba, ¿verdad? La bomba. No importa si es amiga o enemiga. Cuando ella cae, el mortero... ¿Entiendes? ¿Eh? ¿Eh? ¿Para qué te metes? ¡Ah! Hay algo que te gusta. Bueno, si a ustedes los cubapingueros de Cuba les gusta la guerra. A mí me fascina. Me encanta. Y ustedes piensan que es personal. No es personal. Es un bochón existencial que es necesario hacerlo para que ustedes vean que ustedes delante de mí son unos pingas. Todos obligados. No es que yo, que creo, que yo lo creía en eso. No. Tú me lo pones a cantar delante de mí a todos ellos ahí. Y yo delante de su familia. Delante de su familia y en un fin de año en su casa. Y ella dice, ahí Raulín. Pero ese niño canta más. No, no, es un niño, no es un viejo. Ay, pero parece un niño. Espérate. Ay, aprende del maestro. Hijo, ustedes son unos charraneros que... ¿Cuándo tú has visto? Que tú ahora un lugar de hambre y tú vas a un país hambriento y la puercada y la sucieza es cultural. Para no mencionarte el nombre de países, tú vas a un país fino y todo es fino y tú escupes. Es una multa para escupir. ¿Quién tú eres para escupirlo aquí? Pues aquí no se tira cigarros. ¿Entienden? Ustedes entiéndanlo. Ustedes están enajenados en sus sueños. Fulano será el gran. Ahorita el químico. Químico, acuérdate que hablaste en Cuba que yo no hice nada por el reggaetón. Y lo dijiste despectivamente. Procura tener éxito en tu vida. No es ahora. Es en tu vida. Porque aquí estoy yo para recordar a todos los flows de palo. Con flow santero y de brujería. Procura y todo repartero que yo vaya traicionando a chocolate. Le voy a decir, ¿te acuerdas? Esto es un recuerdo. Esto es recuérdalo. Recuerda que eres un traidor. ¿Qué estás cantando de reggaetón, mijo? ¿Tú vas a dar clases? Esto lo es. Esto lo es. Esto es para el mundo. Esto es para el mundo. Yo no puedo convertirme en un chusma por culpa de un culpo de mono. Están sentenciados a estar humillados todos. A través de los tiempos. Ya no está copito, mano, mano, negrito, copito, copito. Ya no hay nadie. Otro vato. Yo quiero hacer esto para toda la vida. Para enterrarlos a todos con sus nombres. Que nos tengan como un legado. Lo que yo le voy a hacer a la Habana con su pingatón completo. En borrida. En el cielo que nos tiene. Es un cielo rico, rico, pobre. Guerra. Mi objetivo es que todos los países latinoamericanos sepan lo que los canimales dicen a todos estos perros muertos de hambre. Lo que es para ustedes los cubanos. El mundo me va a conocer a mí a través de mi guerra. Tirándole con el género original a todos estos muertos de hambre, maldito. Soy un don Juan, bebé, tu collar, tontito. Para toda la vida. Hasta que yo me muera. Para que vean que es una guerra resistencial. Aprendan. Todos estos perros muertos de hambre a defender a su país. Cubano, reggaetonero, cubano. Que sea cubano, que yo sepa que vino de Cuba, no ha nacido aquí. Que se esté haciendo el loco y se olvide del hambre de su pueblo. Se va a hacer humillado por Candiman. Porque a mí me da la gana. Esto no tiene preguntas, ni respuestas, ni nada, ni se hagan preguntas, ni nada. Va a ser. Y vean que tú estás tirando. ¿Por qué tú no le tiras a Canela? Vean que a todos los voy a hacer callar. A todos. Pero lo hago siempre para que se note el silencio. Descarado. Me estoy portando bien galáctica. El reggaeton de Cuba. Es obligatorio el reggaeton de Cuba, aunque no te guste. ¿Quién es el reggaeton de Cuba? Jeico. Te voy a humillar a ti, a Jeico, a su familia. ¿Quién es el reggaeton? Para que aprendan a respetar a la mayoría. Todos los promotores de aquí, de Miami, todos los descarados que se aprovecharon de que todos estos muertos de hambre necesitan de intermediarios para hacerle nombre y hacer fiesta. Ellos dicen, ahora el poder lo tengo yo. Aquí suena quien yo quiero. No soy yo el que jamás en la vida iba a claudicar. Ni quiere nada de ninguno de ustedes, perro. A través de mi guerra con el flow original del reggaeton que defiendo y respeto todos los códigos de todo el género sin destruirlo con mi flow. Mira, me estoy comiendo otro repartero de carao. ¿Me entienden? A todos ustedes, por ley sonora, música, estilo, flow, clase, variedad, cantidad y calidad, al pingatón completo lo voy a humillar nada más para que los cubanos se acuerden de mí. Y los que son verdaderos cubanos que saben que yo estoy diciendo la verdad, gracias si me apoyan. Y si no me apoyan, ustedes saben que a las personas como yo les toca los cojones todo. Me da igual, pero la nota musical es una, el flow es uno solo y el mundo va a estar detestido como uno solo. No, ya uno es uno solo, ya el cuadrón de la comisión depuradora y Candiman, que sin juntarse a nadie, siempre le ha puesto el debatón a ustedes. Ustedes son flow de palo, flow chavacano. Eso es pinga, ¿entienden? Y se lo digo yo, y esto se lo voy a decir todavía, procuren no desaparecer.